Hay muchas cosas todavía que no conocemos del envejecimiento, pero la verdad es que con lo que conocemos y lo utilizamos adecuadamente, ya realmente el paciente consigue un gran beneficio y de una forma inmediata, porque claro, hay cosas que son de que dices, bueno, vamos a tener controlados los factores de riesgo. Son cosas que yo me planteé cuando empezamos a hacer esto hace unos 13 años ya. Dicen, pero si yo consigo que el riesgo cardiovascular de esta persona pase de un 50 a un 10%, ¿él cómo lo va a notar y cómo me lo va a agradecer? Si el estrés oxidativo le baja, me va a decir, uy, me encuentro menos oxidado. Entonces yo era un poco escéptico a la hora de que el paciente tuviera la paciencia para valorar que esto era un proceso que requería su tiempo y que estábamos actuando a unos niveles que muchas veces no son perceptibles de inmediato, porque uno empieza a envejecer y hasta que no pasa un tiempo... Bueno, pero eso que estás diciendo sirve para toda la medicina preventiva. Claro. En la medida en que no te cura, bueno, pues se está evitando que tengas enfermedades, pero el paciente no sabe por qué, no sabe qué es lo que le está pasando, no aprecia eso a lo mejor. No se alegra todos los días de no haber tenido un infarto ese día. Claro, eso es evidente. Realmente quizá podríamos decir que el problema un poco que tiene la medicina anti-envejecimiento a la hora de difundirla es precisamente que no hay unos efectos inmediatos. Tú te pones botox y en tres, cuatro días, una semana no tienes arrugas. Es espectacular. Tú te haces una intervención de cirugía estética y te quitas la celulitis, la hipodistrofia, la grasa y se ve. Pero claro, la medicina anti-envejecimiento primero requiere un sacrificio y un esfuerzo. Hay que hacer una buena alimentación, hay que hacer ejercicio físico, hay que controlar el estrés, hay que tomar una serie de cosas y encima para no verlo inmediatamente, sino que a los tres meses tendrás que hacerte un análisis que posiblemente dirá que estés mejor y a los seis tú empezarás a notarlo. Sí, pero curiosamente eso yo creía que era así, pero mi sorpresa fue que las personas que realmente se lo toman en serio y lo hacen bien, los resultados, tanto objetivos como subjetivos, son inmediatos. Y digo objetivos porque toda nuestra lucha es tener datos objetivos que nos permitan medir cómo estás y cómo vas cambiando en función de lo que vamos haciendo, porque si son solo, uy, qué bien me encuentro, pues entonces cómo sabemos si realmente vamos por el buen camino. Pero también habrá interferencias del llamado efecto placebo, es decir, tú le das a una determinada persona o una sustancia, le dices, esto va a ser bueno para el corazón y esa persona puede empezar a sentirse mejor. Sí, pero si todos esos factores de riesgo, perdona, relacionados con el riesgo cardiovascular se modifican, bueno, pues que sea efecto placebo. El cuerpo es fantástico, el efecto placebo. Es objetivo, por medida que sea. Claro, el cuerpo es holográfico, entonces cuando tú mejoras un marcador biológico cognitivo, se produce como un efecto dominó que clac, 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 se van mejorando todos los demás, entonces bueno, todo está relacionado. Entonces, bueno, lo que decía el doctor, es importante, hay que tener una actitud y hay que decirle claro a la gente y a Altos, si es necesario, que para todo es preciso un esfuerzo, un esfuerzo y una actitud y poner bastante de nuestra parte. Desgraciadamente vivimos en una cultura hedonista, en una cultura del mínimo esfuerzo, en la que, bueno, pues parece que tú te pones en un aparato, estos aparatos que han proliferado ahora, y que se anuncian con profusión, que no tienes que hacer nada y ya te dejan estupendamente, que esto se vende y funciona precisamente porque hay una cultura del no esfuerzo. Y en el antienvejecimiento sí que hay que decirle claramente a la gente que hay que poner esfuerzo, que hay que poner dedicación, que hay que hacer ejercicio físico, seguir una dieta, una dieta saludable, una dieta equilibrada, pues hay que... Claro, pero es que eso es muy difícil. Yo, por ejemplo, recomiendo muchas cosas a la gente, empiezan a tomarlas con gran entusiasmo y luego me desespero porque a los dos meses o a los seis meses dejan de tomarlo. Y bueno, habéis perdido el tiempo y habéis perdido dinero, ¿no? Y eso, claro, sería cambiar la naturaleza humana. A nosotros nuestra experiencia nos dice, yo creo que deben ser como un 15% de los pacientes que... Aguantan hasta el final. Sí, que después de tantos años siguen tomándose las cosas que, claro, no siempre son las mismas porque el paciente va evolucionando, las cosas van cambiando y hay un poco que irlas adaptando a las necesidades del momento. Pero sí que es verdad que siempre hay que ir tomando algo y es que es un poco rollo, entre comillas, para muchos el que me tengo que tomar ocho pastillas, una roja, otra, porque además como el concepto de pastillas, da igual de lo que sean, son como pastillas, como cosas que son medicamentos que hacen daño, ¿no? Lo de que sean suplementos y que sea el extracto de esto, de lo otro y que está en esa forma para que sea más fácil de cumplir y tal, eso es una cosa que no. Me estoy tomando tantas pastillas y tiene un concepto peyorativo eso de pastillas y su entorno también lo ve como a la de cosas que se toman, como si fuera un enfermo o alguien que es un hipocondriaco que se preocupa demasiado y fíjate la de cosas que se toman, ¿no? Entonces... Carmen, ¿en el coaching también se produce este fenómeno de que la gente se cansa, tira la toalla o siguen hasta el final? Vienen al coaching justamente para eso. Para que no tiren la toalla, sirve el coaching. Para no tirar la toalla, para no quedarse a mitad de camino. El coaching lo que proporciona es el escenario, el espacio seguro, en donde las personas puedan, por un lado, conocer todo lo que hay disponible, experimentar con ello, explorarlo, seleccionarlo y después llevarlo a la práctica. Y una vez que está llevando a la práctica, pues el enfoque, la estructura, la motivación, el coach está todo el momento presente, acompañándolo a lo largo de todo el proceso, animando en los momentos difíciles. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto dura un proceso de coaching? Un proceso de coaching viene a durar de tres a seis meses. Es el tiempo que una persona tarda en aprender, en asimilar y en interiorizar, integrar un nuevo hábito, algo nuevo. Hablemos un poquito del estrés, que ya ha salido a reducir, y que es uno de los factores clave, parece ser, en esto del anti-envejecimiento. Bueno, el estrés es un concepto muy ambiguo. Hay un estrés bueno, hay un estrés malo, hay un no estrés fatal, en mi opinión. La gente que se jubila, por ejemplo, pues suele jubilarse también anímicamente y a menudo acelera su envejecimiento, ¿no? Bueno, realmente es que, lo has explicado muy bien, hay un estrés que en principio es bueno y que de alguna forma un poco de estrés lo necesitamos. Y como comenta Julia muchas veces, hay una palabra que lo define, que es como hormesis, que consiste en que precisamente el hacer determinadas cosas que supongan un leve estrés, como pues hacer un viaje y no saber, pues el hotel, el avión, el otro, en el fondo es bueno, estimula. Pero, sin embargo, si tú en tu trabajo, por ejemplo, padeces un exceso de estrés y ese estrés se vuelve crónico, ahí es donde se empiezan a agotar las reservas del organismo. Y ese estrés crónico, pues ya disminuye el sistema inmunitario y es cuando empiezas a tener problemas y, bueno, pues de esto salen ellos. Sí, hay una actitud psicológica hacia el estrés. Es decir, que hay una persona que puede estar trabajando mucho y que, sin embargo, se lo toma con calma, con filosofía y no se estresa, a pesar de que esté haciendo 40 cosas al mismo tiempo. Y, en cambio, hay otras personas que a lo mejor hacen una y sí se estresan. Es un mecanismo. Es una falta de adaptación a una situación que nos supera. Es una consecuencia del mecanismo del miedo. Entonces, bueno, pues la única manera es saber reconocer los síntomas ante una situación de alarma, una situación estresante, y aprender a controlarlo, ¿no? ¿Y cómo se mide el estrés? Porque, por ejemplo, vosotros medís el estrés, ¿no? Hay unos test, hay unos análisis... El término estrés es tan amplio y puede decir cosas tan diferentes porque dices, tú mides el estrés, sí, el estrés oxidativo. ¿Y qué tiene que ver ese con el estrés psicológico? Sí, normalmente consideramos, sí, nosotros hay una serie de... La psicóloga, el psicólogo del equipo, pues le hace una serie de test y una serie de entrevistas con el paciente para ver realmente si el tema del estrés es algo que le está afectando. Y, en función de eso, pues hay técnicas para conseguir aminorar ese estrés o, por lo menos, que no te afecte de la misma forma, ¿no? Entonces, pues si realmente el estrés es un problema, se le enseñan esas técnicas y eso es como montar en bici. Una vez que ya has aprendido, ya te sirve para toda la vida. Sí. Pero si hay un test de edad biológica. Al menos yo tengo aquí un papelito que habla del test de CLAT modificado. No sé si os suena o no, pero... Hombre, a ver, es que eso de medir la biológica... Por ejemplo... La biológica del hígado no es la misma que la del cerebro. Perdona, doctor Bayona, aquí dicen, En la siguiente imagen se muestra el test hecho de una paciente de 39 años cuyo resultado muestra porcentajes de riesgo no significativo, menos 15% y bajo riesgo, menos 15-20%. Una expectativa de vida de 97,9 años y edad biológica de 46,4 años. ¿Esto es un camelo o puede responder a realidad? No hay cosas comerciales, porque realmente no hay ninguna forma de hoy por hoy decir la edad biológica que tiene nadie, porque la edad biológica, ¿qué sería? La suma de las edades de cada tejido, porque no envejecemos con la misma rapidez. Hay a unos que les envejece antes el sistema muscular, hay otros que les envejece el hígado, hay otros que les envejece... Pero si tú vas sumando y restando todos esos factores, te arrojará una cifra esa... No, porque primero, ¿cómo consigues saber? Porque dices, bueno, sí, vamos a conseguir... Hay una cosa que se llama el telómero dentro de la célula, que según la longitud sí que es un marcador del tiempo que te queda, vamos a decirlo así. Entonces tendríamos que ir a medir el telómero haciendo una biopsia de cada tejido y sacarle la media. No, eso son ganas de hablar y de la enredar. Lo que pasa es que un poco a efectos prácticos, incluso a efectos de la persona que viene a una consulta de medicina anti-envejecimiento, hay una serie de parámetros que permiten de una forma orientativa, no absolutamente, por supuesto, perfecta, medir un poco, con cierta orientación, la edad biológica respecto de la edad cronológica. Es verdad que, como dice el doctor Bayón, varía muchísimo. Hay quien tiene 90 años y ve maravillosamente y en cambio no oye nada. Entonces, claro, es difícil de cuantificar. Pero bueno, de alguna forma se mide y se hace como una media de todos los aparatos y más o menos se ve un poco una valoración de qué edad biológica tiene esa persona con respecto a su edad cronológica. Y la edad mental, porque hablábamos antes de mensana en corpore sano y la edad mental también existe. Y supongo que no debería estar excesivamente desfasada la edad mental de la edad biológica, ¿no? Sí que a veces ocurre, ¿verdad? Y es patético, ¿no? Bueno, estamos viviendo un mundo donde la mayor parte de los adultos son adolescentes perpetuos, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero a veces esto, yo creo que a veces es más chocante, ¿no? En ciertos personajes como tratan de vivir una vida que ya no es la suya, ¿no? Y que no se corresponde no solamente con el envejecimiento de sus tejidos, sino con su propia realidad cultural, etc. Yo creo que se ha mitificado también la juventud, se ha ampliado el concepto de juventud, ya prácticamente llega la infancia, ¿no? En fin, todo esto habría que tratarlo con cuidado. A veces es una falta de maduración de la propia personalidad de la persona. Ahí apuntaba yo, claro. Pero es verdad que realmente, pues bueno, también ahora, pues como vivimos actualmente, pues los conceptos varían mucho. Yo, por ejemplo, ahora tengo un bebé que tiene un año y tres meses. Entonces, bueno, pues eso de alguna forma tampoco es una cosa que tú digas es tan habitual, ¿no? A cierta edad, pues tener un bebé. Entonces, bueno, pues el que somos más jóvenes, pues sí, yo creo que realmente queremos sentirnos más jóvenes y ser más jóvenes como tú también. Yo, José, el otro día leí una autobiografía en seis palabras de una persona anónima y la autobiografía de esta persona, escrita por él, era Nacimiento, infancia, adolescencia, 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 adolescencia. Bueno, vamos a ver lo que nos dice ahora un empresario murciano, a ver qué opináis vosotros, Juan Vidal, de una sustancia que es el extracto de crisálida de gusano de seda. Por favor. Con Juan Vidal, empresario murciano y hombre que ha traído a España el extracto de crisálida de gusano de seda. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Que en 1981 entró en tu vida debido al contacto que mantuviste con un biólogo francés, el doctor Bordas, que vivía en Córcega. ¿Cómo fue? Pues eso fue muy importante e interesante para mí, porque yo vi a este hombre en la prensa, leí que este hombre hacía un producto obtenido del gusano de seda y era un regenerador celular. Yo lo leo en la prensa de Murcia, me pongo en contacto con él por medio del periodista, que era amigo mío, y le dije yo, mire, me ha pasado esto, tuve este problema, un tema de la piel y todas esas cosas, si puede usted recibirme a mí una vez que yo pueda andar y todas esas cosas. Y dice, pues sí, ven cuando puedas andar y todas esas cosas. Bueno, de los años 81, me pude ir allí en el verano, y ahí yo pues nada, este hombre me recibió con mucho gusto, estaba en un pueblecito que se llama Corté, de 3.000 habitantes. Perdido en las montañas Córcega, ¿no? Sí, 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 yo donde fui, estábamos casi era en verano, pero había nieve y todo salto ahí un poquito, parquear un poquito. Bueno, ¿y qué aplicó el producto? Bueno, pues me dijo el por qué lo tenía este hombre. Entonces yo honradamente fui en él, porque si me dice que es un rejador tubular y yo tengo un problema, seguramente, de ese tema, pues yo creí en él. Y dice, pero Juan, tienes que hacerlo y ponértelo bien, pero me falta la materia prima. Si me mandan la materia prima... La materia prima son los gusanos de seda. Efectivamente. Que en Murcia abundaban tu tierra. Efectivamente. Entonces, yo te hago, te mando hacia Murcia aquello, te lo vas poniendo, y yo seguramente quizás tengamos una cosa muy positiva en tu cuerpo. Así yo lo pensé, así yo lo creí. Y funcionó. Y estamos, y funcionó afortunadamente. Tal que de este modo llega el extracto de crisálida de seda a Murcia y allí echa raíces. Sí, 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 sí. ¿Y esto cómo se aplica? Sí, eso se aplica por absorción cutánea. ¿En él? Sí, sí, absorción cutánea. Este producto es un producto, quizás, quizás, y no quiero decir una cosa, sino ofender a nadie, único, porque la formulación me la dio a mí el doctor Bordas. Estamos en la isla de Córcega. Cuando pasan cinco años, estaba mandando a mí el producto a Murcia, yo me lo estoy aplicando, y entonces cuando pasan cinco años, dice, Juan, tú vas a vivir más que yo. Digo, doctor, supuesto que yo estoy aquí con usted, y usted no tiene ninguna descendencia y todas esas cosas, por qué no me transmite usted alguna cosa, si es que usted quiere darme alguna cosa. Y te cedió la fórmula. Y entonces sí, me la dio. Dice, pero hay una condición. Dice, la condición es, estamos, que quiero tres cosas de ti. ¿Qué quiere usted? Que planten moreras. Yo tengo un huerto en Murcia de moreras seleccionadas. Árbol extraordinario, la morera. Usted me parece, hasta ahí tiene Rivera Stroll, estamos, dice que cultives gusanos de seda, porque me van a hacer falta a mí, y que investigue. Yo tengo un laboratorio de investigación, allí en Murcia, y estas son las tres cosas que tengo. La obligación de que no muera conmigo. Obligación moral. Esa está ahí. Juan, ¿esto sirve para la piel? ¿Es un cicatrizante? Sí, sí. ¿Sirve para las arrugas? Totalmente. ¿Sirve para la sequedad? Y al mismo tiempo es un regenerador celular. Hombre, yo no sé si alguien me está viendo a mí por Telemadrid, verá que tengo una piel preciosa. Y tienes 76 años, casi 77, ¿no? Casi 77, sí. Pero tengo esa suerte de yo, primero, vivir, porque yo creía que no iba a vivir. Primero, vivir. Segundo, hacer las cosas bien hechas. Porque si, mira, cualquier producto, el que sea, si no se hace bien hecho, yo prefiero, por ejemplo, que el mío no lo compre nadie, no lo compre nadie. Y estos son crisálidas de gusano de seda puras. Sí, es el del gusano, del gusano de la seda. Del gusano de la seda más. Bueno, ahí tengo una formulación geológica que no lo puedo decir a ninguna parte, porque ya hay laboratorios que me han llamado, que quieren la materia prima y todas esas cosas, y ahí estoy un poquito para que esto no muera. Bueno, en realidad, y ya con esto terminamos, Juan, hemos hablado de que la historia del serundal en España empieza en 1981. Justo, justo. Pero esto es una historia que se remonta a que tiene 2780 años de antigüedad, porque fue entonces cuando los chinos se dieron cuenta de las infinitas propiedades del gusano de seda y de la seda. Efectivamente. Tú ten en cuenta que el tema del gusano de seda es un producto, para mí, impresionante. Luego, es muy bueno lo que come, porque claro, somos de los que comemos. Si el gusano de la seda que yo tengo en las morelas seleccionadas come bien, mi producto tiene que ser mejor que otros productos a la fuerza, porque eso es la historia. Bueno, el gusano de seda, dicen los científicos, es uno de los animales con más extraordinaria fortaleza de cuantos existen en el bestiario del mundo, porque rompe un capullo con miles y miles y miles de hebras de seda, que es la tela más poderosa, más fuerte que existe, entrelazada, y consiguen salir a la nueva vida. Juan, la nueva vida. Bueno, yo estoy contigo siempre. Muchísimas gracias al atendio que tú has tenido con nosotros, y sobre todo conmigo. Estamos con Murcia, que te queremos mucho. Deja todo esto. Bueno, bueno, pero tampoco es malo que lo diga yo. Muchas gracias, Juan. Es que si no fuese así, no te lo diría. Muchas gracias, Juan. Permíteme que te lo diga, y lo sabes tú completamente y ya está. Muchas gracias a ti y al gusano de seda. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Algún comentario? Yo creo que este es uno de los productos que ahora empiezan a surgir como resultado de lo que se llama medicina de la evidencia. Este producto surgió porque las mujeres que recogían, que trabajaban en la industria de la seda, que recogían los capullos, etc., se observó que tenían mujeres ya envejecidas, tenían la cara, tenían los vasos y tenían unas manos con una piel perfecta. Entonces, ahí empezó alguien a pensar qué es lo que habría ahí, y ahora todavía no lo sabemos. Es un secreto, parece que de momento bien guardado, pero hay algo, de eso se trata, de buscar la sustancia activa. Pues bueno, como surgió la aloe vera, que los indígenas en Canarias utilizaban desde el principio de los siglos para curar sus heridas, y alguien descubrió que es lo que había potencialmente activo, terapéutico. La morena, en cualquier caso, es un árbol extraordinario. Los campesinos murcianos antes dormían la siesta debajo de la morena porque se crea ahí un espacio fresco, no entran mosquitos, no entran insectos. Extraordinario. Y cómo han desaparecido de ciertas zonas las morenas. Antes había morenas en Madrid. No, no, casi no quedan. Y tampoco tienen antes los niños siempre a la salida del colegio con todos gusanos de seda. Yo me acuerdo, sí, mis abuelos tenían una finca en el pueblo de Foncarral, aquí en las afueras de Madrid, y ahí tenían morenas, con lo cual nosotros estábamos bien abastecidos para cuando teníamos las cajas estas con los gusanos. Aparte de las moras, que también están muy ricas. Yo nunca he probado de untarme el gusano, ni los capullos, ni nada de esto. La medicina basada en la evidencia, pues tenemos que tener una serie de normas, y hasta que esas no se cumplan y se lleven bien, pues el decir si esto puede servir, qué regenerador celular, pues probablemente que lo sea, lo que pasa es que cómo actúa, sobre qué parte de la célula actúa, qué es lo que cambia, qué cosas, y hasta que eso, él con su laboratorio de investigación dice que está en ello, en cuanto a todas estas preguntas que no sabemos, pues podamos ya tener una respuesta a ellas. Bueno, hablemos un poquito, si os parece, de las hormonas, que es otro de los caballos de batalla del anti-envejecimiento. Por ejemplo, sin ir más lejos, tú eres Miguel Ángel Gran Valedor de la DHEA, que en España está, bueno, si no prohibida, al menos no es legal. Totalmente prohibida. Y que sin embargo en Estados Unidos o en otras muchas partes del mundo se vende libérrimamente. Se vende como alimento, vamos, se vende, está registrada en la FDA. En tu libro hiciste que es una de las piezas clave para mantener la salud. Yo soy consumidor y he leído bastante sobre el asunto, lógicamente pues la tengo que comprar, donde la puedo comprar, en Estados Unidos, y lo que hay que decir respecto a estas cosas, bueno, la melatonina, la melatonina ya la tenemos aprobada, pero la tenemos aprobada por silencio administrativo, te lo digo por si no lo sabes. Bueno, ya hemos hablado de ello, yo precisamente he traído aquí, ahora hay una melatonina sublingual, sueca, y de la que hablamos el último día, de la italiana que estaba registrada perfectamente, el que se ha dado cuenta, el Ministerio de Sanidad, de que no pueden ir contra un producto que está registrado en un país de la comunidad europea. Bueno, pues eso pasará supongo con la DHA, en la que yo creo que sí que hay un volumen de trabajo. Pero le preguntaba, ¿la DHA es hormona de qué? Bueno, es una hormona... Porque esta es la hormona de la glándula pineal, ¿no? La melatonina... También, también la produce la glándula pineal, la glándula pineal produce muchísimo, bueno, la hormona de crecimiento, muchísimas hormonas y, bueno, pues parece que eso funciona. A veces lo que creo es que, y supongo que vosotros esto lo vivís a diario, habría que tener un criterio un poco más amplio a la hora de favorecer los estudios, porque si no es una pescadilla que se mueve de la cola, ¿no? Pero muchas veces es el colegio de médicos el que pone... No hay estudios suficientes, bueno, porque no los hay, ¿no? Uno de los inconvenientes es que como es un producto que no se puede registrar... No se puede patentar, claro. ¿Quién va a molestarse en hacer trabajos que cuestan muchísimo dinero para demostrar que eso sirve, para que luego además no les va a servir solamente a ellos, sino les va a servir a partir de ese momento a todo el mundo? ¿Quién va a ser el que se va a atrever? Hoy estamos en otra filosofía, eso ocurre con las enfermedades raras, ¿no? Las enfermedades que padecen pocos pacientes. ¿Quién se va a molestar en investigar en un fármaco para su enfermedad que padecen mil personas? Por esas mil personas ya se les niega el derecho a la vida, el derecho a la salud. Lo cierto es que llegamos a la paradoja de que, por ejemplo, la melatonina... Esto tenemos que modificarlo. En estos momentos se está vendiendo con receta, creo, en farmacias y al mismo tiempo está circulando libremente. No, no, los servolarios, los servolarios libremente, porque además sanidad no ha dicho nada. Yo pienso que todas las hormonas tendrían que ser utilizadas bajo prescripción facultativa después de que al paciente se le ha visto si realmente le hace falta en qué dosis cantidad. ¿Cuándo sabemos que a partir de los 40 años la glándula pineal empieza a dejar de segregar melatonina? Mira, el concepto de fabricación de una hormona por una glándula es un poco ya... Que no es que no deje de ser así, sino que ya está un poco sobrepasado con el nuevo concepto de intracrinología. Es decir, hay muchas hormonas que se fabrican en el tejido que lo necesita en ese momento y en función de las necesidades de ese tejido. Es decir, ya no es que la hormona se fabrica solamente aquí, se fabrica en muchos sitios. La melatonina es una de las hormonas que se fabrica en muchos sitios. Y realmente la melatonina, lo mismo que la DHA, primero yo pienso que hay que valorar cuáles son los niveles, cuáles son las necesidades del paciente y si realmente lo necesita. Pero eso va para todas las hormonas. Es decir, hay que individualizar y estudiar cada caso para saber si realmente le hace falta o no y en qué cantidad, en qué dosis y durante cuánto tiempo y para qué. Doctor Serra. Sí, y además hay una cosa importante que yo quería decir, que realmente y concretamente más la DHA, porque la melatonina en principio parece ser que es más inocua. Y es verdad que realmente el profesor Darío Acuña, miembro también del comité científico de nuestra sociedad, pues la recomienda y además en dosis altas. Y bueno, la lleva tomando. Doctor Luis Domínguez, que dirige la clínica del sueño en el Ruber. Sin duda, es un antioxidante muy potente, o sea que realmente bien. Pero sin embargo, la aditroepiandrosterona. La DHA. Ahí hay que tener más cuidado. Primero, no debería tomar las personas sin hacerse una analítica previa, puesto que además no solo de DHA sulfato, que es la analítica que se hace, sino además lo que ocurre, que por ejemplo en el varón, muchas veces y en muchas personas se convierte en estradiol. Al convertirse en estradiol se produce una serie de efectos totalmente negativos, con problemas como ginecomastia, aumento de la mama, exceso de hormona femenina, etc. Entonces, realmente no es tan sencillo y yo personalmente, la DHA concretamente, siempre, siempre la recomendaría que la recetase un médico y previo, desde luego, con el analítico, valorando el estradiol, etc. La DHA, pero ambas, lo que sí estaremos de acuerdo es que ambas están autorizadas por la FDA, por la Food and Drug Administration, como alimento de libre consumo por cualquiera. La FDA pone esa cuestión de esto, no ya sé que no es palabra de Dios. La DHA como un suplemento nutricional, tampoco que sea muy ortodoxo, porque realmente tendrá de todo menos de suplemento nutricional, la DHA, porque es una hormona que fabrica nuestro cuerpo y que entonces... La melatonina también. Sí, pero es diferente, es que la DHA es un precursor de otras hormonas, es diferente. Y como precursor de otras hormonas, se puede ir a distintas vías, a la formación de testosterona, a la formación de estragión, etc. Yo he tenido pacientes que venían, que se tomaban la melatonina por la mañana, en dosis inadecuadas, en cantidades inadecuadas. No, pero eso es absurdo, tomarlo por la noche, 20 minutos hasta que no se acaba. Pero para eso tiene que haber alguien que se lo diga. Y si es un médico que entiende de ese tema, pues mucho mejor que no una amiga, una vecina que se lo toma... Lo pone en la caja, por favor. Sí, pero lo pone en la cajita. Oye, que yo he venido, a mí me han traído un frasco que se lo traían, que se lo fabricaba no sé quién, un frasco topaz y decía que era melatonina y que la había comprado en una tienda por ahí. Es que eso no puede ser. La melatonina viene cerrada en una caja, la compres en Estados Unidos, en Andorra, o la italiana, o la Sincro, absolutamente cualquiera. Y tú sabes si realmente porque... Yo lo que he ido haciendo con la melatonina es eso. Sí, lo creo que lo que hemos ido haciendo, yo sé que se puede medir. Claro, pues es que el control que tiene un fármaco es mucho más estricto que los suplementos. Y tú sabes que los suplementos que te dicen que tienen una cantidad determinada de ese principio activo y luego tienen la mitad, la cuarta parte, si es que lo tienen. Claro, claro, claro. Entonces, también por eso... Sí, pero es que, vamos a ver, es que desde el momento en que la administración española, por ejemplo, se niega a reconocer las virtudes terapéuticas que determinados suplementos alimenticios tienen, a partir de ahí, Anchas Castilla, porque ya no hay un control. Vale todo. En cambio, si reconocieran esas virtudes terapéuticas, sin ir más lejos del ajo, por citar un ejemplo claro, entonces existiría ese control que tú estás reclamando en los fabricantes, en las cajas, en los prospectos. Yo creo que, de todas formas, es un poco una cuestión de tiempo, porque ya hay otros aparatos, perdón, otros estados de la Unión Europea, pues que de alguna forma están marcando legislación al respecto. Sí quería insistir otra vez de nuevo en la DEA, porque la DEA, además, fijaros que no es tan inocua cuando los mismos fabricantes, en Estados Unidos fundamentalmente, fabrican la 7-keto DEA, que es específica para los hombres y no se convierte en estradiol. Es un metabolito de la DEA, igual de efectivo, específicamente para hombres y no se convierte en estradiol. O sea, que realmente... Pero tampoco se vende en España. No, tampoco se vende en España. Pero ¿y la famosa hormona del crecimiento? Bueno, eso ya estamos tocando, entonces... Bueno, es que como no se puede, porque no está permitido a su uso, hablar de algo que... Pero se puede hablar de, aunque no esté permitido a su uso, ¿no? No sé si está permitido a hablar. Bueno, realmente, si es que claro, no se puede... Las hormonas es un conjunto que es una orquesta que toca en conjunto y todas son importantes y cada nota de cada una es importante dentro de que el sonido al final sea bueno o malo. Y todas son importantes y todas tienen influencia sobre las demás. Entonces, hay que valorar cuál es el perfil hormonal completo y en base de eso, pues ver dónde hay que ajustar y ya sea con hormona de crecimiento como cualquier otra de las hormonas. Sí, bueno, y hay dos hormonas que sí que están autorizadas en España y que quizá se utilizan a veces menos de lo que se debería. Una es la testosterona, que está autorizada y que se puede comprar en la farmacia y que además son muchos los varones que a partir de cierta edad tienen un déficit de testosterona que además están en andropausia y habría que suplementar. Y es una cosa de las que comentábamos en el pasado congreso de Valencia, donde realmente, pues muchas veces el hombre padece una serie de trastornos que él no sabe lo que es, que va al médico general, que el médico general pues dice, bueno, usted está deprimido, tal y cual. Y lo que realmente tiene es una falta de testosterona y entonces hay que tratarlo. Eso, pero eso porque sea así no quiere decir que la gente vaya a ir a la farmacia y se lo vaya a poner, tendrá que haber un especialista que el previo estudio del paciente le diga si en base a riesgo-beneficio, si realmente se lo tiene que poner. Claro, y de lo que estamos hablando es de eso, de que las hormonas, todas hay que controlarlas y tiene que haber alguien, un especialista que entienda este tema, que realmente y que sepa manejarlo, que aconseje a cada paciente individualmente si la debe o no la debe utilizar. Pero eso es lo que decía Fernando, la gente ya se cansa de que esto es lo que habría que hacer pero que no se hace. Yo llevo 17 años tomando melatonina cada noche. Yo también. Y lo que he ido haciendo es por el sistema, el sistema más científico de prueba-error, prueba-error, he ido ajustando mis dosis, empecé con dos miligramos, ahora tomo seis, entonces he ido sumando, luego pues hay unas de dos, otras de tres, otras de cuatro, voy haciendo mi cuenta de la vieja. O sea, que evidentemente podía haber ido, y hoy sí, de lo cual es donde me pueden hacer una analítica y ver cómo estoy, de melatonina, pero estos 17 años, ¿qué hubiera hecho yo? Bueno, quiero decir, a mí me ha venido muy bien. O sea, a lo mejor estaría el mejor si hubiera estado tomando la dosis que realmente necesita. Claro, pero ¿quién me decía eso? Bueno, pues es que sí, pero hace 17 años nadie te medía en España. Si no tienen una etapa, no me lo medían, entonces pues hubiera estado, no sé. Pero actualmente, yo creo que tenemos que hacer una lanza en favor de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, que precisamente tiene unos profesionales médicos que valoran todo esto de una forma adecuada y precisa. Y que publica esta revista, por cierto. Y que publica la revista Medicina Antienvejecimiento, y además actualmente la estamos haciendo, somos codirectores, el profesor Antonio Ayala, catedrático de Bioquímica, y yo, y actualmente la estamos haciendo en inglés, también es Approach to Asian Control, y es una revista muy seria que ahora ya se está enviando a todos los hospitales y universidades del mundo entero. Bueno, vamos a ver lo que nos dice ahora el doctor Pedro Tocabenz a propósito de un suplemento alimenticio que acaba de lanzarse al mercado con muchas alaracas mediáticas, el Revirox, uvas en definitiva, por favor. Con el doctor Pedro Tocabenz, especialista en medicina intensiva, nutricionista y portavoz de Actaform, el laboratorio que produce el Revidox. Buenas noches, ¿qué es el Revidox? Bueno, Revidox yo creo que es la expresión de un trabajo muy intenso que se ha realizado entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto el Cebas y ActaFarma durante seis años, y que se ha concluido con el lanzamiento de un producto que yo creo que marcará un antes y un después en la ralentización del envejecimiento celular. Bueno, hace muy pocos meses, la verdad es que toda la prensa escrita, hablada, audiovisual, se hizo eco de este descubrimiento español en definitiva. Así es. Que parece que es una aportación fundamental para el anti-aging o rejuvenecimiento. Así es. Yo creo que realmente si es noticia es porque es una buena noticia, ¿no? Realmente en esta época en la que las noticias buenas se encuentra uno a faltar, ¿no? Realmente Revidox es una buena noticia. Una buena noticia por muchas razones. La primera, porque los científicos españoles han avanzado y se han adelantado a muchos procesos de investigación que en este sentido se están haciendo y se siguen haciendo, ¿no? Dos, porque, bueno, es la máxima expresión también de eso que los políticos suelen llenarse la boca del cambio en economía productiva, ¿no? Es decir, bueno, pues la investigación y desarrollo transferida a una empresa privada nacional es capaz de crear empleo, de dar alegría, de internacionalizar, pues los grupos de investigación españoles, que es muy importante, ¿no? Bueno, la sustancia activa o por lo menos la sustancia más activa de los ingredientes que hay en este producto es uva, en definitiva. Es uva. Vitis vinífera, resveratrol bioactivo. Así es, así es. La uva tiene la capacidad de producir una sustancia que se llama resveratrol, que se produce en unas circunstancias un tanto singulares, lo mismo que ocurre con la melanina en el cuerpo humano. Es decir, cuando nosotros tomamos el sol, nuestro cuerpo genera melanina, nos ponemos morenos para defendernos, ¿no? Bueno, pues la uva hace algo parecido, es decir, ante una insolación importante, una agresión físico-química importante, lo que hace es generar una sustancia, el resveratrol, que la protege y que es precisamente ese bioactivo tan importante que tantos beneficios para la salud puede aportar. Perdona mi ignorancia, pero esa sustancia es lo que se llama un polifenol, porque siempre que se habla de los beneficios del vino tinto, sobre todo, se dice que tiene muchos polifenoles. Así es, es un polifenol y el resveratrol obtenido bajo el procedimiento patentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se llama fitoalexina porque responde de una forma agresiva a una estimulación externa que hace que la uva genere de una forma natural y biológica esta sustancia en una mayor cantidad. Y cada cápsula contiene el equivalente a 45 kilos de uva tinta o a 33 litros de vino, sin alcohol, naturalmente. Claro, claro. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo puede haber 45 kilos de uva comprimidos en un comprimido, valga la redundancia? Pues es muy sencillo porque la uva, si nosotros analizamos una uva sin pasar por este procedimiento patentado, y es el motivo por el que sale Revidox tan potenciado, si medimos esta cantidad de resveratrol que tiene una uva no tratada, es prácticamente ínfimo. Si nosotros valoramos el resveratrol que somos capaces de encontrar en una copa de vino, es prácticamente indetectable. Solo bajo este procedimiento activo patentado, como digo, por el CSIC, realmente es cuando somos capaces de obtener y poder concentrar en una sola cápsula la cantidad de resveratrol que es posible encontrar en esos 45 kilos. Y hay que tomar una al día. Solo con una al día, tengamos en cuenta que el Revidox contiene 8.12 miligramos de resveratrol, es la dosis que clínicamente se conoce como eficaz, efectiva y absolutamente segura. Y esto sirve para la flacidez de la piel y de los músculos, para las arrugas y rejuvenece las células de los órganos interiores. Pues así es, así es. Tiene, realmente tiene un valor intrínseco muy importante en sí mismo porque tiene la capacidad de frenar en casi el 50% todos los radicales libres. La oxidación. La oxidación de las células, prácticamente el 50% que se producen a diario y además de activar unas enzimas que se llaman sirtuinas, unas sustancias en el cuerpo que se llaman sirtuinas, que también se conocen como gen de la longevidad, que son capaces de reparar o evitar los daños que se producen a la célula y evitando que estas células se transformen en unas células anómalas y que pueden conducir a la muerte de esa célula, a la malformación de la célula, al envejecimiento en definitiva. ¿Y solo sirve para elaborar este producto la uva tinta, la uva negra por así decir, no la uva normal? De mesa, por ejemplo. Sí, también hemos detectado que en la uva de mesa tratada bajo este procedimiento es capaz de responder de una forma bastante eficaz, pero realmente la obtención máxima, el rendimiento máximo bajo este procedimiento se obtiene de unas variedades específicas de uva, que si le gusta a usted el vino, pues conocerá bien cómo es la garnacha o... No me trates de usted que yo te estoy tuteando. Muy bien, pues con mucho gusto. La garnacha o el monastrel, una uva que se encuentra, una variedad que se encuentra en la zona de Levante y que, bueno, aparte de hacer unos grandes vinos, responde muy bien a este procedimiento en beneficio de nuestra salud y que realmente nos sentimos muy orgullosos que un laboratorio nacional haya podido avanzar a organismos científicos. Bueno, y en definitiva lo que hacéis con esas uvas es someterlas a una lluvia de rayos ultravioleta. Así es, así es. La introducimos en un túnel de irradiación en un tiempo y un espacio determinado y se preserva posteriormente unas horas en unos almacenes a una temperatura controlada, se extrae el principio activo, el resveratrol, y posteriormente se encapsula. Y esto se vende en farmacia y sin receta. Así es, se vende en farmacia. ¿También en herbolarios o no? No, nosotros no vendemos ActaFarma, solo distribuye sus productos en farmacia y realmente no tiene efectos colaterales, por lo tanto puede ser considerado un complemento alimenticio. Y lo es, y lo reitero, porque realmente debería incorporarse a nuestra dieta habitual, al igual que todos los estamentos científicos recomiendan tomar cinco frutas al día, con lo cual nos llevaríamos en nuestro intestino más grandes alegrías, porque evitaríamos la presencia de, o la futura presencia de determinados tumores en el intestino, pues del mismo modo, con una sola cápsula al día, pues nos ahorramos comprar 45 kilos de uva, que bien nos viene al bolsillo. Bueno, Pedro, pues como yo ya la he incorporado a mi elixir de la eterna juventud, nos vemos dentro de 100 años. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Pedro. Gracias. ¿Ciencia o magia? Doctor Bayón. Hombre, ciencia, el resveratrol es una molécula que se conoce desde hace tiempo y que tiene múltiples trabajos científicos, en donde se demuestran múltiples propiedades, de hecho, incluso en la clínica Mayo están trabajando con resveratrol como antitumoral, un ensayo en fase 2, entonces tiene múltiples propiedades. Hombre, lo que pasa es que aquí el acierto, por lo que yo he entendido, porque realmente no conozco muy bien la composición, es no haber cogido solamente el resveratrol como una molécula aislada, sino todos estos otros micronutrientes que se encuentran tanto en el pellejo de la uva como en la semilla de uva, que son, algunos a lo mejor con el tiempo pueden llegar a ser incluso más importantes que el propio resveratrol, como son los estilbenes y tal, que se ha visto que son todavía más potentes como antioxidantes que el propio resveratrol. Entonces, lo bueno que tiene es haber cogido el conjunto de todos estos y haberlos agrupado en torno al resveratrol como una sustancia más, aunque a lo mejor el resveratrol es el que se lleve todos los honores y toda la fama. Pero lo que es muy importante es que, aunque el resveratrol sea muy importante y sea muy bueno, que la gente no piense que porque se tome resveratrol y siga teniendo unos hábitos de vida totalmente inapropiados, ya con eso va a ser suficiente y no le va a hacer falta cambiarlos. Entonces, que el resveratrol podrá formar parte dentro de nuestro arsenal, pero siempre con muchas otras cosas. Bueno, antes de la publicidad voy a dar paso a otra pequeña entrevista con el doctor González Chamorro, ladrón de Guevara, que se refiere al uso de determinados medicamentos que sirven para frenar la disfunción eréctil. Ya sabéis de lo que estamos hablando todos. Tú, doctor Serres, hablabas hace un momento de la testosterona y supongo que esto que vamos a ver tiene bastante que ver también con la testosterona. Y vamos a verlo rápidamente porque sé que tienes que salir zumbando porque si no vas a perder un tren. Por lo tanto, vemos esto, lo comentamos, tú te marchas y nosotros seguimos todavía unos minutillos. Por favor, el tercer vídeo. Lo que no tiene enmienda, el sexo. Cialis, Levitra, Viagra, muchos productos en estos momentos en el mercado para ayudar a los varones a recuperar su virilidad o por lo menos a fortalecerla. Y está con nosotros Fernando González Chamorro, ladrón de Guevara, jefe clínico del servicio de urología del Hospital San Rafael de Madrid. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Yo he citado tres productos que creo que son los únicos más o menos parecidos entre sí que hay en estos momentos en las farmacias. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? De tratamiento oral son los únicos que tenemos en la farmacia para tratar la disfunción eréctil. El primero de ellos es el Viagra, el sildenafilo, que tiene una vida media muy corta y fundamentalmente se altera algo, su absorción, es decir, su fármaco cinética con las comidas y con el alcohol. Luego tenemos el Levitra, que es el Verapamilo, que se altera poco o nada con las comidas y con el alcohol y tiene una vida media más o menos parecida de duración, su efecto. Y luego tenemos el Cialis, el Tadalafilo, que es el que mayor vida media tiene y el que más nos permite, tampoco tiene prácticamente ninguna afectación en su absorción con el alcohol y con las comidas. Y es el, al tener mayor vida media, es el que mejor permite mantener una relación sexual no ligada a la ingesta del medicamento. Es decir, como estos medicamentos se pueden tomar a demanda, la mayoría de los casos, es decir, cuando uno va a tener relaciones sexuales, con los de vida media muy corta debe uno tomarla al menos media hora antes. Ya, cuando tengas un objetivo cercano, ¿no? Exacto. Y el Cialis, como tiene una vida media de 36 horas, permite, si se toma a demanda, no programarse. Los tres productos son vasodilatadores, ¿no? Fundamentalmente. Que se descubre, en fin, se descubre su aplicación a los problemas de la disfunción eréctil cuando se estaban buscando otras cosas relacionadas con el corazón, relacionadas, ¿no? Sí, sí, fundamentalmente con el metabolismo del óxido nítrico, en fin, lo que se consigue es una vasodilatación de los cuerpos cavernosos, del pene, que permite una entrada de la sangre a presión alta, lo que permite una erección. Todo ello, todo ello con el estímulo erótico previo. Si no existe estímulo erótico no va a haber una erección, porque hay otros medicamentos de aplicación local intracabernosa que pueden provocar una erección. Son automáticos, por así decirlo. Exacto, son prácticamente automáticos. Contraindicación, según tengo yo entendido, solo hay una, que es la tensión muy baja. Exacto, la tensión muy baja o los medicamentos, los determinados medicamentos que se pueden dar para la angina de pecho o el infarto. Y eso no quiere decir que no se puedan dar otros medicamentos. Pero, por ejemplo, la famosa cafinitrina, que mucha gente a partir de los 45 años lleva y debe llevar en el bolsillo siempre, eso es una contraindicación. Una contraindicación, una contraindicación. Pero no quiere decir que uno no pueda tomar ningún medicamento de estos, ninguno de los tres, por tomar cafinitrina. No se debe tomar en el mismo momento. Exacto. ¿Hay una edad indicada o no la hay? Porque parece ser que ahora los jóvenes, incluso, para irse de botellón los fines de semana, toman productos de estos. Sin duda, sin duda. Estos productos mejoran la erección de todos los pacientes, sin duda. De todos los hombres la mejoran. De todas formas, esto es proporcional a la disfunción que uno tiene. Cuanto mayor disfunción, el beneficio es aún mayor, lógicamente. Y en los pacientes muy mayores, cada vez los estamos utilizando más, porque son medicamentos, a pesar de lo que muchas veces se ha dicho o se ha difundido, mucho más seguros de lo que creíamos en un principio. Cuando empezamos con el Sildenafil, hace ya 10 años, creíamos que los efectos secundarios podían ser graves. Es muy raro los efectos secundarios graves. Hay muchas falsificaciones, ¿no? Que circulan por Internet o en la India, por ejemplo. Y esto es peligroso. ¿Y cómo se puede defender el consumidor de este barullo de las falsificaciones? Acudiendo a las líneas de venta legales que dan garantías en nuestro país y en prácticamente todos los países occidentales, es decir, la farmacia. Yo no compraría nada, nada, a través de Internet. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Tú has probado la Viagra o el Levitra o el Cialis? ¿Has probado los tres? Los he probado los tres, los he probado los tres, sí. Yo, voy a ser también indiscreto, yo desde hace ya 8 o 10 meses tomo todos los días lo que se llama una dosis de mantenimiento. En este caso, 5 miligramos al día de Cialis. ¿Hago bien? Haceros magníficamente. Es la última indicación que tenemos para la disfunción eréctil, ¿no? Con unas determinadas disfunciones eréctiles que están asociadas a determinadas patologías, sabemos que el mantenimiento de esa medicación tiene muchos efectos buenos para el paciente. Uno de ellos es el no tener que programarse, que es básico, pero también sabemos que los efectos, el paciente lo ve con mejores resultados que a demanda, en determinados pacientes. Fíjate que de esta semana ya me he tomado 5. Yo tengo 3 bypasses en el corazón. ¿Hago bien tomando esto? Claro, sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. De hecho, se utiliza para determinadas cardiopatías el tratamiento con inhibidores de la PD-5. Es decir, hoy en día sabemos que es mucho más seguro este tipo de medicamento que lo que era antes, lo que creíamos antes. Yo, Tocayo, siempre digo que esto, que es una dosis diaria de mantenimiento, te mantiene en un estado de disponibilidad permanente. Si pasa delante una gacela, por así decir metafóricamente, el tigre puede abalanzarse sobre ella y si no pasa, pues no pasa nada, ¿no? Efectivamente, no pasa absolutamente nada. No aumenta los efectos secundarios por haber tomado la medicación y no haberla utilizado, digamos. Señor urólogo, una última pregunta sobre este medicamento de muy reciente llegada a España, que es el Priligi, ¿no? Que retarda la eyaculación, problema al parecer de muchísima gente. Sí, es un medicamento de nueva generación que se ha probado, hemos probado para la eyaculación precoz, que de la familia ya lo utilizábamos desde hacía tiempo, pero el problema que tenía es que, digamos, su utilización antes se basaba en una vida media muy larga, es decir, los efectos secundarios que producían eran demasiado altos. Y entonces, con esto, con la adapoxetina, lo que tenemos es un efecto terapéutico a muy corto plazo, digamos, el beneficio es al contrario del que comentábamos antes. Entonces, su efecto empieza muy pronto y su efecto acaba muy pronto también. Entonces, se puede tomar, se toma a demanda, de hecho, hay que tomarlo a demanda. Aquí te pillo, aquí te mato, vamos. Sin duda, claro. ¿Y es compatible tomar el Priligi con tomar Viagra, Levitra, Cialis, etcétera? Sí, sí, sí. Es compatible. De todas formas, a veces se confunde, es decir, no es fácil distinguir. Hay pacientes, determinados pacientes que empiezan a sufrir disfunción eréctil con el paso de los años y lo confunden con alteraciones de la eyaculación. Son disfunciones sexuales también, pero no disfunciones eréctiles. Todo ello debe valorarse adecuadamente desde un punto de vista médico y en servicios de urología, ya no solo en servicios que solo se dediquen, o departamentos médicos que solo se dediquen a la disfunción eréctil, porque la disfunción eréctil puede conllevar de base una enfermedad orgánica grave. Y eso hay que diagnosticarlo de modo adecuado. Bueno, pues todo lo que sube baja, pero hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Cuando se habla de antienvejecimiento, lo que más suele preocupar a las mujeres es su piel y su aspecto exterior y su anatomía, y en cambio lo que más suele preocupar a los varones es su rendimiento sexual. ¿Algún comentario a lo que acabamos de escuchar? Bueno, sin duda realmente a los varones está claro que nos preocupa mucho ese aspecto. Yo insistiría un poco en estas mediciones de la testosterona en los varones a partir de los 40-45 años, precisamente para ver un poco cómo están sus hormonas, la dihidroepiandrosterona, la testosterona, y bueno, no vaya a ser que haya otra cuestión que, bien tratada, no precise el tomar los vasodilatadores. Entonces, en cualquier caso, bueno, pues son fármacos que se utilizan, que se sabe que van bien, y bueno, pues... ¿Algo que objetar al uso de todos estos fármacos? No, totalmente, bueno, a ver, objetar en cuanto a tomarlos de forma pautada, con la de cosas que se tiene uno que tomar ya, que realmente lo han necesitado de una forma vital, porque lo necesitas realmente para estar bien. Pero es que donde menos se piensa, salta la liebre, ¿no? Sí, bueno, no sé, pero... No sé, yo no soy muy partidario de andar tomando fármacos, sino es más que siempre que no sea estrictamente necesario. Yo, a mí me llama la atención lo que he visto en la consulta, que hay gente que cada vez más mayor te vienen solicitando ayuda. O sea, hombre, lo que él ha dicho al final es, realmente es así, tiene que ser un urólogo el que tiene que valorar a ver si hay otro motivo o lo confunde con otra cosa, y realmente es el que tiene que, después de hacer un estudio del paciente, ver si realmente está indicado o no. Pero si es así, bueno, ¿por qué no lo van a tomar? Yo, un paciente que me viene con 90 años y que me dice que le haga la receta, pues yo me quedo maravillado y diciendo que ahí, si yo llegara a su edad y tuviera esta preocupación... Doctor Serres, mañana mismo me voy a hacer, por cierto, el análisis de testosterona. Me parece excelente, testosterona total y libre las dos. Bueno, una última pregunta antes de que te vayas para que no pierdas el tren, nosotros seguimos un ratito todavía después de los anuncios, la famosa liposucción y, en fin, y otras maniobras parecidas. Creo que en la clínica que tú diriges hay un procedimiento muy moderno que se llama láser lipolis. Sí. Y que no hay muchos en España, ni siquiera en Europa. No, 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 merece la pena comentarlo porque realmente la técnica actual de láser lipolisis de alta frecuencia, pues realmente es un avance importante. Lo que hace en este caso es que el láser destruye la grasa. O sea, no es como antes que nosotros traumatizábamos el tejido arrancando la frontera de grasa. Es lo que se llama cirugía no invasiva, ¿no? Es una cirugía mínimamente invasiva, es invasiva, pero mínimamente hecha con anestesia local y este láser va destruyendo la grasa y luego simplemente se elimina esa grasa que está rota, que está convertida en aceite. Es un avance importante porque permite tratar zonas de flacidez que antes, de alguna forma, con la liposucción convencional, pues no se podía. Es un procedimiento... Yo tengo tripita y me molesta bastante. ¿Ese procedimiento me serviría? Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Sería idóneo? ¿Le voy a Sevilla? Pues primero hacer unos análisis para valorar que estés perfectamente bien para la intervención y luego ya sabes que es anestesia local y un poco de sedación para que ni siquiera la anestesia local te moleste. ¿Y cuánto dura la intervención? Pues depende del volumen que tengas, pero puede ser una intervención de una hora, de dos horas como máximo. ¿Y luego te vas a casa y has hecho un junco? Te esperas un poco en observación y cuando veamos que estás perfecto te vas a casa con pocas molestias, que sí tendrás algo más al día siguiente, pero que la recuperación es rapidísima y te puede reincorporar la vida normal en 48 horas. Lo que pasa es que desgraciadamente muchas veces cuando uno tiene tripa es debido fundamentalmente a la grasa intravisceral, que no es la grasa subcutánea, que es la que con una liposucción vas, te lo quitas y ya está. O dilatación también. Entonces esa no se puede uno meter con hacer una liposucción porque no se puede. Realmente habría que valorar el tipo de grasa, si es grasa intraabdominal, si lo que tienes es una flacidez en el tejido muscular o si la grasa está por encima del músculo y en ese caso sería la indicación ideal de esta liposucción láser, de esta láser lipólisis. Doctor Serrés, vete corriendo, no pierdas el tren, nos vemos en Sevilla. Perfecto, muchas gracias. Con la máquina esta de láser lipólisis. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Los anuncios. Madre de Dios, eso es mi culo. Todo el mundo tiene un precio, incluido usted. Trabajáis para mí, ¿vale? Es mía la clínica y vuestro nombre. Tus magdalenas de chocolate se ven muy sabrosas. Entre el lindo del niño y vender el negocio son muchos cambios. Acabo de romper a más. Ha salido. Y eso es precioso. Nick Tuck a golpe de bisturí. El lunes por la noche, en la otra. Cuando tu peor enemigo crece en tu interior, no puedes escapar. Angustia. Paranoia. Fobias. Las drogas pueden ser tu peor enemigo. Bad Night. Esta noche te puede tocar a ti. El lunes por la noche, en la segunda y última parte de las noches blancas. Nos quedan muy pocos minutos para seguir hablando de antienvejecimiento. El doctor Serres ha tenido que marcharse porque perdía un tren. Y bueno, yo creo que nos queda el tiempo justo para una última intervención. Doctor Bayón, había algo que querías explicar. Sí. De la relación entre lo estético y... Claro, ¿qué tiene que ver la estética con el envejecimiento? Pues nosotros cuando empezamos con la sociedad partió de un congreso de cirugía plástica. ¿Y por qué hacen los cirujanos plásticos interesados en el envejecimiento? Pues fundamentalmente porque tienen los pacientes, que son pacientes que son fundamental o aparentemente sanos y que les preocupa seguir aparentando. Que a pesar del paso del tiempo siguen estando jóvenes. Entonces, claro, si tienen los pacientes que se preocupan, porque hasta ese momento lo único que podías hacer era cosas externas para aparentar como que está más joven. Entonces, claro, cuando se empieza a ver que de alguna forma se puede hacer algo más y desde dentro. Y que no sea realmente darle una manita de pintura al edificio, sino hacer una rehabilitación total del edificio, pues entonces tenemos los pacientes, tenemos la preocupación, pues somos los que primero nos empezamos a interesar por este campo del envejecimiento. Miguel Ángel, tu último quite. Bueno, yo quería decir que por bueno que sea este nuevo producto que ha aparecido con Resveratrol, que la gente no se oye de tomar un vino tinto, sobre todo si está hecho con un nuevo Modestrel, denominación origen alicante. Sí, pero si te bebes 33 litros de vino tinto. No, el vino siempre con prudencia, pero recordemos aquello que dijo Alexander Fleming, a lo mejor lo que cura es la penicilina, pero lo que hace feliz a la gente es el vino. Es decir, que no nos olvidemos de esto. Bueno, yo me tomo todas las noches dos vasos de vino. Yo también. Es una cantidad juiciosa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Carmen, el coaching. Me decía hace un momento Miguel Ángel, lo oías tú también con las cámaras apagadas, que tienes amigas y amigos entusiastas de esta técnica. Y si me quieren introducir en esto, dame ya el último empujón. Pues te animo muchísimo porque el coaching es la metodología más rápida, más potente y más eficaz que se conoce en este momento para conseguir objetivos. Entonces, bueno, pues en cuestión de 12 sesiones, pues que son una sesión semanal, son tres meses, una persona puede realmente conseguir aquello que quiere. Y yo, en términos de antienvejecimiento, me gustaría añadir que en el coaching siempre nos preguntamos el para qué. ¿Para qué rejuvenecer? ¿Para qué el anti-aging? Más allá de dar respuesta a la sociedad, a la presión de esta sociedad que nos obliga un poco a mantenernos jóvenes, el para qué del rejuvenecimiento es una necesidad íntima que tenemos las personas de mantenernos con bienestar físico, con claridad y con calma mental y con plenitud y de mantener eso a lo largo de una vida cada vez más longeva, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el antienvejecimiento o el rejuvenecimiento es una cuestión evolutiva, es una consecuencia de la evolución, o sea, no es una frivolidad ni nada superficial. ¿El coaching funciona siempre? Quiero decir, si yo me tomo una aspirina, pues sé que me va a bajar la fiebre si la tengo o que se me va a ir un dolor de cabeza o de muelas. ¿Funciona siempre el coaching? ¿Está garantizado en cierta medida el resultado? Está, por supuesto. Si una persona realmente quiere conseguir algo y esa persona, la necesidad parte de un deseo real de la persona, de que es eso lo que quiere conseguir, entonces esa persona está madura para generar el cambio, porque el deseo de la persona se corresponde con una capacidad interna que ya tiene, que quiere salir y materializarse. Carmen, ¿hay un límite de edad? A mí en cierta ocasión Carlos Castilla del Pino me dejó perplejo porque me dijo que después de los 40 años ya no se podía psicoanalizar una persona. No sé si es cierto o no. El coaching, ¿se puede psicoanalizar uno incluso, psicoanalizar, perdón, ¿se puede aplicar el coaching incluso a una persona de mi edad? Pero claro, ahora estamos los dos hallazgos más recientes de la neurociencia, son la neurogénesis y la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento dependiendo de la experiencia, dependiendo de patrones repetitivos de actuación, de actividad. Entonces a cualquier edad eso no cambia. La neurogénesis está hasta que no... Hombre, pero tú decías antes, también con las cámaras apagadas, que hay muchas personas que a los 40 años se dan cuenta, por ejemplo, de que el trabajo que están realizando no les llena, no es el trabajo de su vida, están... Y vienen al coaching a cambiarlo. Para cambiar de trabajo, para cambiar de profesión. Pero porque nos queda... A los 40 años eso está bien, pero a los 70 cambiar de profesión puede ser un poco... No, no, a los 70 quizá te planteas otros objetivos, ¿no? Si el cambiar de profesión es algo realmente auténtico, a la edad que sea, pues bueno, lo que pasa es que a los 70 años a lo mejor hay objetivos más interesantes que alguien puede plantearse. Bueno, hay una persona que quiere hacer coaching, quiere decir, por ejemplo, hay una sociedad española de antienvejecimiento, ¿hay algo parecido en el mundo del coaching o es algo que acaba de llegar y que por lo tanto no está todavía estructurado? Lo digo pensando en personas que quieran hacerse el coaching. ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde van? ¿A qué puerta llaman? No está recién llegado. El coaching en España lleva más de 10 años de ejercicio. Bueno, 10 años es poquito para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, es una metodología relativamente nueva. En América no lleva más de 40 o 45 años, o sea que... Pues llevan 30 años de ventaja, no está mal, ¿eh? Bueno, ¿qué debe hacer una persona que esté interesada en el coaching? En España tenemos una asociación española de coaching, ASESCO, y también tenemos la sede española de la International Coach Federation, la ICF, que también, bueno, pues son asociaciones que regulan en España la práctica del coaching. Entonces, a través de ASESCO o a través de ICOB o a través de la International Coach Federation, pues se puede... Pues ya sabes, Miguel Ángel, si quieres dejar de ser periodista y convertirte en tobero, en futbolista o en cualquier otra cosa... Pero Miguel Ángel no tiene que investigar, ya sabes dónde... Dejar una birria de trabajo para conseguir otra birria de trabajo, cambiar de birria, ¿no? ¿Y se dice vamos a coachinar? Coaching. Vamos a coachear. Ah, coachear. A coachear. Es que suena un poco más... Bueno, suena bien eso, ¿eh? No suena mal. Vamos a coachear, vamos a entrenar, vamos a entrenar algo para conseguir ser mejores. Bueno, pues vamos a coachear todos. Yo quería, en este programa al final siempre recomendamos libros. Yo la verdad es que en esta ocasión me había traído una gama de algunos de los productos, todos ellos de herbolario, todos ellos naturales, o casi todos, que tomo. Pero ya no tenemos tiempo para eso, así que se queda para otra ocasión. Se decía antes, dentro de 100 años todos calvos. Se dirá en el futuro, en un futuro cada vez más presente, dentro de 150 años todos de botellón. Casi sea. Gracias a todos y buenas noches. Gracias.